Salen a la luz lento y paulatino noticias relacionadas con agresiones sexuales perpetradas por monstruos que curiosamente la inmensa mayoría son de izquierdas. Estas personas no tienen en realidad ninguna ideología y lo único a lo que aspiran es a no trabajar, vivir del cuento y utilizar su poder de las altas esferas para blindar sus delitos. Así son estos mierdas de personas. Le toca ahora el turno a uno de los fundadores de Ecologistas en Acción llamado Santiago Martín Barajas de 62 años que ha sido acusado de una agresión sexual a una mujer de 57 años en el domicilio de la propia mujer. La víctima denuncia que se conocieron en la juventud gracias al activismo y que recientemente han mantenido de nuevo el contacto después de tantos años. Dada la cercanía y confianza de ambos, Santiago Martín aprovechó el asunto para meterle mano en su casa sin su consentimiento. Por lo visto hay al menos dos mujeres más que han sido víctimas de abusos y agresiones sexuales por este pedazo de mierda con patas, pero ninguna se ha atrevido a denunciarlo. Por su parte el cabrón de Martín ha dicho que todo son acusaciones falsas y que es víctima de una cacería contra él motivada por su lucha del medio ambiente. Siempre los asquerosos y falsarios estos utilizan la demagogia sensacionalista para evadir o minimizar sus actos. Dan vergüenza ajena. Con esta acusación el susodicho ha decidido abandonar temporalmente las actividades y su aparición pública en ecologistas en acción.